Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net El labrador y el águila Don Agustín, un labrador de la comarca, encontró un águila apresada en una red y tanto le impresionó la belleza del animal que, exponiéndose al peligro, cortó la red y liberó a la cautiva. El águila, reconocida por un favor tan significativo, no se mostró ingrata con su bienhechor. Antes bien, viéndolo sentado al pie de un muro que amenazaba con desplomarse, voló hacia él y con sus garras le arrancó delicadamente un pañuelo que le ceñía la cabeza. Salió el hombre en persecución del ave y el águila dejó caer el pañuelo. Don Agustín lo recogió y al volver sobre sus pasos, encontró los escombros del muro en el mismo lugar en el que acababa de estar sentado. Maravillado de haber sido correspondido de aquella forma, prometió en su corazón hacer el bien cada vez que se le presentara la ocasión. La gratitud es la primera virtud del corazón. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, me gusta o manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet audiocuentos.net